¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estándolos nuevamente en el canal de PNMTG. Pues el día de hoy les traigo una IZP RAM. ¿Por qué IZP RAM? Porque nos queremos pues rampear y no solo con verde se puede rampear sino que también con fichitas de tesoro. Entonces vamos a tratar de poner muchas fichitas de tesoro o varias fichitas de tesoro pues para poder hacer pues nuestros hechizos grandes. Vamos a probar a ver si nos funciona. A ver si tenemos alguna posibilidad de ganar. Si nos sale bien. Lo he probado y pues gana unas, pierde otras, pierde otras, gana unas. A veces si tenemos suerte pues nos va bien si la arena nos quiere. Y que no nos toque con un tier 1 ¿no? Que para casualidad siempre nos toca con un mazo tier 1. A ver si podemos descartar esto. Nos da una fichita de tesoro. Por si no robamos tierra. Pero yo creo que si tenemos esto aquí. Finalizar de su turno vamos a exiliarnos pues. Nos vamos a descartar el magma opus. Vamos a descartar el magma opus. Vamos a descartar el magma opus. Va para la mano. Va para abajo. Y esta viene para acá. Esa es la que vamos a jugar. Aquí tenemos esto o esto. Yo diría que esto. va bien excelente ahora necesitamos una montaña pero no nos podemos descartar con esto ya bajo tierra no? ah pero bajo esta infierno 1,2,3,4 está bien uff lástima como por haber tenido esta en la mano ya está perfecto excelente creo que bajamos rojo o azul? creo que bajamos azul finalizamos turno al lejito este lo tiene que dejar ahí va a robar cartas azules no tan buenas las dos vamos esta se viene para acá esta va para abajo esta se viene para acá bajamos tierrita si enviamos robe robe carta gracias gracias pensamos que si tiene que tener otro tiene que tener otro hay que contrastarme este de este hay que contrastarme este de este y mato uno quitarle este quitarle este y tiene otro aquí a quitarle estos dos te quiere robar cartitas y pues le ganamos a una de bribones ahora saben por qué nos necesitamos rampear jejeje bonito deck no? ahora a ver qué es lo que lleva el deck pues el deck lo que lleva lo que esperamos con este deck es pues como vieron poner fichitas de tesoro para aparte de usar nuestro maná de las tierras podemos utilizar pues el maná de las fichas y ya con un dragón del puente de agrado cada fichita nos da doble maná mordidas heladas para quitarnos animalitos molestos de 2 o hasta 3 de daño negar contrarrestamos hechizos prueba de talentos como ya vieron pues el instantáneo muy bueno que lo que hace es contrarrestar un hechizo instantáneo conjuro y después buscamos todas las copias que tenga el oponente ya sea en manos cementerio o biblioteca y las exiliamos interacción expresiva ventaja de cartas solo que hay que tener bien en cuenta con este es la primera carta que tenemos nos queda en la mano la segunda carta que escogemos se va a la biblioteca y la tercera carta es la que exiliamos que podemos jugar en ese mismo turno entonces hay que tenerla así bien presente con este hechizo que a veces se confunde uno y la segunda es la que uno quiere exiliar y es la que se va al fondo de la biblioteca adueñarse en los botines un conjuro por 3 de maná 1 dios es rojo como coste adicional para lanzarlo tenemos que descartarnos una carta robamos 2 y ponemos ficha de tesoro dictado prismari instantáneo elegimos 2 por 3 de maná 1 rojo 1 azul y 1 genérico podemos hacer 2 puntos de daño a cualquier objetivo robar 2 cartas y luego descartar 2 al jugador objetivo o sea que podemos hacer que el oponente también robe cartas que quiere decir eso de que puede hacer de que ya tenga solo 2 en la biblioteca y nosotros le hacemos robar cartas cuando le toque robar pues también puede perder el jugador objetivo crea una ficha de tesoro o destruimos un artefacto objetivo intervención dracónica por 4 de maná 2 de ellos son rojos es un conjuro como coste adicional para este tenemos que exiliar una carta instantánea o conjuro del cementerio la intervención hace x puntos de daño a todas las criaturas que no sean dragón y las únicas criaturas que nosotros llevamos aquí son 4 dragones del puente de hora de ahí ya no llevamos criaturas nos ponemos una con el magma opus pero que debemos de base criaturas no llevamos entonces siempre va a hacer daño a todas las demás menos a nuestros dragones a menos que el oponente tenga dragones también cuánto hace de daño dependiendo de la carta que exiliemos del cementerio sea instantáneo o conjuro podemos exiliar un dictado un adueñarse son 3 de daño una intervención hace 2 este haría 1 o magma opus haría 8 de daño hazaña de ferro riesgo el conjuro por 4 de maná 3 de ellos son rojos uno genérico añade 7 de maná ya no podemos lanzar ningún otro hechizo más este turno eso sí es como lo que hicimos ahorita que fue el último hechizo que usamos para lanzar el dragón y ya no hicimos otro más los dragones del puente dorado los magma opus comenzaron pues un ultimátum a velocidad instantánea se podría decir por 8 de maná que en este mazo se puede castear hace 4 de daños divididos como queramos en cualquier cantidad de objetivos giramos dos permanentes creamos una ficha elemental azul y roja 4 4 y robamos dos cartas y lo podemos descartar pagando dos rojos o azules híbridos o sea podemos pagar entre azul y rojo y creamos una fichita de comida y por último pues un mugín para limpiar las mesas cuando tengamos los 8 de maná tierras nevadas porque llevamos refugios anónimos y las sendas pues para fijar un poquito el maná entonces ese es el masito que les traía el día de hoy como ya vieron pues tiene sus defensas tiene su ataque con los dragoncitos que son buenos entonces espero que les haya gustado el vídeo igual se los dejo en la descripción y nos vemos en el próximo ya saben comenten compartan suscríbase si no se han suscrito y hasta la próxima gente adiós bonito partido contra vibones bonito partido bonito partido contra vibones bonito ¡Gracias!